Bueno, hola, vamos a realizar este tutorial para lo que es la eliminación del brillo facial en la cara. Lo primero que hacemos es tomar una fotografía cualquiera y la abrimos en Photoshop. Aquí está. Como pueden ver, la fotografía tiene muchos brillos arriba de los ojos, en la cabeza, en las mejillas y en la nariz. Lo primero que hay que hacer es irnos a la opción de capa y duplicamos la capa dos veces. Una y dos. De esta forma nos queda fondo, fondo de copia y fondo de copia dos. Vamos a trabajar sobre fondo de copia dos. Es muy sencillo. Damos un clic sobre la opción de filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Yo en este caso, como los brillos son muchos, le voy a poner un radio de 3.5 pixeles. Aceptamos. Luego, sobre la misma capa, fondo de copia dos, volvemos a entrar a filtro, ruido y añadir ruido. Cantidad 2.5%, distribución uniforme y monocromático. Esto es en Photoshop CS4. Una vez puestos estos filtros sobre la imagen, agarramos fondo de copia dos aquí sobre las layers, de este lado, y lo vamos a situar, lo vamos a arrastrar hasta que quede abajo de fondo de copia. El orden que daría era fondo, fondo de copia dos y fondo de copia. Damos un clic sobre fondo de copia, que es ahora con quien vamos a trabajar. Tomemos la herramienta de borrado. Calculamos, obviamente, más o menos el radio de nuestro pincel. Y comenzamos a pasar sobre los brillos. Todos los brillos faciales que encontremos. Aquí en la nariz. En la mejilla. Y, por supuesto, aquí en la cabeza, que es donde está brillando mucho. Listo. Como podrán ver, cómo estaba antes y cómo está ahora. Esta es la foto anterior, esta es la foto ya corregida. La diferencia es mínima. Bueno, ahora lo que yo haría sería acoplar mis imágenes, porque ya no me interesa hacer ningún otro tipo de corrección sobre estas capas. Le damos al pincel de clonar. Le damos en la opción de modo oscurecer, opacidad 38. Necesitamos arriba de la parte de los brillos. Seleccionamos un área. Y comenzamos a clonar sobre el brillo. Y, por último, aquí abajo, un poco. Ya que aquí el tono de la cabeza cambia algo. Bueno, yo lo estoy haciendo muy rápido. Listo. Ya tenemos nuestra imagen, entonces, corregida de los brillos faciales. Mientras más veces le pasemos, más vamos a desaparecer el brillo. Bueno, luego entramos a la herramienta de parche. La herramienta de parche nos sirve para eliminar pequeñas imperfecciones de la piel o arrugas. En este caso tenemos estas. Seleccionamos un área pequeña. Mientras más pequeña sea el área mejor, porque se va a notar menos. Todas las líneas de expresión que queramos corregir o quitar. Las encerramos y movemos hacia un área lisa. A ver si este no me acaba muy grande. No, está bien. De esta forma, como pueden ver, todas las líneas de expresión que no queremos están siendo eliminadas. Quitamos más. Este bar vamos a difuminarla también un poco. Hay varias herramientas para hacer esto. La verdad, esta es la que más me gusta a mí. De este lado, de igual forma, le quitamos estos pliegues. Estos de aquí. Y por último un poco de este. Todas las líneas de expresión que nosotros querramos quitar o eliminar, esta es una buena herramienta para lograrlo. Listo. Aquí quedó un poquito. También vale la pena sacarlo. Y de este lado, igual. Yo no recomendaría agregar un filtro gaussiano nuevamente en la imagen porque ya lo tiene sobre el fondo. Vamos a tomar una positiva. Y veamos la diferencia. Nuestra foto como está. Nuestra foto como está. Como notarán, el cambio es muy drástico. Le hemos quitado muchos años de encima. Bueno, esto es todo en este tutorial. Nos vemos en la próxima. Bye.